Cuando sientas que la tristeza te embarga y no tengas donde ir Ven corriendo a los brazos de Jesucristo que te quiere redimir Si en tu vida hay problemas, sufrimientos que no tienen solución Mira hay alguien que se llama Jesucristo el Divino Salvador No permitas que los miedos te dominen cuando estés en alta mar Ten paciencia, mejor dobla tus rodillas ante el Padre Celestial Aunque venga el enemigo como un río escandaloso con torrente de maldad El Espíritu de Dios está contigo y victoria te dará Si las olas del mar se te abalanzan con impetu queriendo te inundar Haz memoria, no está solo Jesucristo va en tu barca, Él es tu gran capitán Si la furia de ese mar con su soberbia y sus vientos se agigantan sobre ti Enseguida Él se levanta y convierte en bonanza la deliciosa tempestad En los momentos más difíciles de la vida Es Jesús el que da la fuerza para vencer cualquier adversidad que venga a tu vida